Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con objetos y con clases en programación. Lo vamos a ver con PHP y con JavaScript, pero de nuevo, esto se aplica a prácticamente cualquier lenguaje de programación. La idea es aprender a utilizarlo para que tú luego decidas de qué forma quieres utilizarlo. Un objeto y una clase en programación nos permite encapsular información, dándole distintos tipos de ámbito, público, privado, protegido, final, y nos permite también inicializar un constructor, que es una forma de crear un nuevo objeto. Estoy seguro de que si estás entrando en el mundo de la programación y no tienes idea, te sonará muy rara la palabra objeto y estarás pensando en un objeto, en una manzana, en un teléfono, en una botella y en alguna cosa que puedas tener a mano. Y realmente a mí es lo que me pasó cuando empecé en el mundo de la programación. Me costó mucho entender el concepto de objeto, pero realmente es mucho más sencillo de lo que pensaba. Para poner un caso, primero vamos a trabajar con PHP utilizando una clase que se llama stdclass. Vamos a crear un objeto muy sencillo y va a ser de tipo stdclass. De esta forma, creamos un nuevo objeto utilizando la clase stdclass que ya está definida en PHP. No tenemos que reinventar la rueda. ¿Para qué nos podría servir este objeto? Pues podríamos decir que objeto, identificador, el id, por ejemplo, es el 1. Fíjate que utilizamos esta sintaxis. Símbolo menor que, bueno, mejor dicho menor y mayor que. Esto es lo que se conoce como puntero. Esto es un puntero y lo que hacemos es decir que el objeto va a tener una propiedad, en este caso el identificador. Si recordamos con los arrays, podríamos definir un array, lo abrimos así y le podríamos añadir aquí un id, utilizando igual mayor que, decir que el identificador va a ser 1. Al final estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que esto es un objeto y esto es un array. Esto tiene propiedades y esto tiene claves. Esa es la diferencia, pero el resultado al final es el mismo. El identificador va a ser 1, el identificador va a ser 1. Vamos a hacer un echo y vamos a hacer, como ya hemos hecho anteriormente, un vardamp de objeto para ver el resultado en pantalla. Y fíjate que tenemos un object, un objeto, de tipo stdclass y aquí nos dice que tenemos la propiedad id con el valor 1. Perfecto. Al igual que tenemos un identificador, podríamos cambiar esto y en lugar de objeto decirle que esto es persona. Por cambiar el nombre de una variable no cambia su contenido. Recordemos que el nombre de una variable simplemente es un identificador para saber que es lo que está representando y es únicamente para nosotros, para que el programador sepa lo que se está gestionando con esa variable. Le puedo llamar coche, pero si dentro utilizo, por ejemplo, imagínate que pongo persona y ahora pongo persona, ruedas. No tiene sentido, esto debería ser un coche, aunque va a seguir funcionando, aunque yo le ponga ruedas. Le puedo poner lo que quiera, pero en este caso sería más sensato poner nombre. Y pondría Israel, persona, edad y pondría 39. Si actualizamos, puedes ver que toda esta información se va guardando perfectamente. Esto que estamos haciendo con PHP también lo podríamos llevar con JavaScript, lo que pasa es que la sintaxis es un poco distinta. Podríamos definir una constante con JavaScript que fuera persona y la definiríamos como un objeto. Aquí dentro, si quisiéramos, podríamos definir ya las claves. Por ejemplo, diríamos el identificador, dos puntos, recuerda que esto lo vimos anteriormente, uno. Cuando creamos los arrays más complejos, arrays de objetos, en este caso, identificador uno, nombre, Israel, edad, 39. Si hacemos un document.write de persona y vemos el navegador, tenemos object, object. Recuerda que tenemos que utilizar la función, ahora sí que sabemos que es una función, json stringify y pasarle persona. Y con esto ya vemos el resultado en pantalla como estamos viendo también con PHP. Por lo tanto, podemos trabajar con objetos en JavaScript, la sintaxis es distinta, se utilizan las llaves y también con PHP, en este caso, utilizando la clase stdclass. Pero, ¿qué es una clase? ¿Y cómo nos pueden ayudar? ¿Y por qué debemos utilizarla? Vamos a hacer más pequeña esta ventana y vamos a crear aquí nuestra primera clase. En este caso, vamos a crear la clase persona. ¿Cómo podemos utilizar esta clase? Porque no tiene un nombre, no está asignado a una variable. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un var dump de persona. Porque persona ahora mismo no funciona. Vamos a actualizar y aparece persona, un string. Si sencillamente no nos aparece el contenido que podamos tener en esta clase, ¿cómo puedo utilizarlo? Pues, para utilizar una clase en PHP y también en otro lenguaje de programación, se utiliza la palabra reservada new, al igual que hacíamos con new stdclass. Por lo tanto, diríamos que la variable persona es igual a una nueva instancia de persona. Y aquí, haríamos un var dump de persona, siempre dentro, mejor dicho, siempre antes, hacemos un eco pre para mostrar a un mejor formateado. Y ahora nos dice que en lugar de ser de tipo stdclass, es un objeto, pero de tipo persona. Por lo tanto, estamos construyendo una clase que va a representar a una persona. Y una clase que va a representar a una persona, ¿qué es lo que puede tener? Pues lo que teníamos aquí. Podríamos definir, por ejemplo, utilizando los ámbitos en programación, de ámbito público, el identificador. Podríamos definir, de ámbito público, el nombre. Y podríamos definir, de ámbito público, la edad. ¿Qué significa de ámbito público? Significa que estos son propiedades de esta clase. Al igual que teníamos propiedades en el stdclass, también tenemos propiedades dentro de una clase, porque esto no deja de ser un stdclass. Lo que pasa es que es un stdclass de tipo persona. Y tiene los datos que va a tener una persona. Punto. Entonces, le damos ámbito público porque de esta forma podemos acceder desde fuera. Si no le damos ámbito público, no vamos a poder acceder a esta información desde fuera y tendríamos que utilizar una cosa que se llaman getters y setters. Eso nos provee abstracción dentro de la programación. Es un concepto difícil de explicar, pero voy a intentar explicártelo de la mejor forma posible. Imagínate. Tenemos un identificador, tenemos un nombre y tenemos una edad. ¿Cómo podemos utilizar estos datos? ¿Cómo los podemos inicializar, mejor dicho? Yo lo que haría, en este caso, primero sería documentar esta información. Edad de la persona. Nombre de la persona. Identificador de la persona. Ya tendríamos los tres datos con la documentación que necesitamos. La documentación se puede generar de una forma mucho más compleja, pero a nosotros lo que nos interesa de momento es saber qué es lo que representa cada uno de estos datos. Para inicializar esta información, cuando creamos la instancia de la persona, en PHP existe, y en PHP y en todos los lenguajes de programación, un constructor. Vamos a seguir utilizando public, function, y aquí vamos a utilizar algo que se llama construct. Dependiendo del lenguaje, se escribe construct o constructor. Fíjate que tiene dos barras bajas delante, guión bajo, guión bajo, y después la palabra clave construct. Esto es un método de PHP que se utiliza para cualquier clase. ¿Y qué es lo que nos permite? Nos permite construir el objeto. ¿Qué significa construir el objeto? Significa que yo aquí le puedo pasar una serie de datos para que al momento de crear la clase persona se establezcan los datos que puedo tener aquí. Por ejemplo, el ID, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, la edad. Espero que me vaya siguiendo. De esta forma, ahora cuando creemos la instancia de la clase persona, vamos a actualizar. Fíjate que aparece una pantalla en blanco, pero está apareciendo una pantalla en blanco porque tenemos un error. Y el error es que le tenemos que pasar una serie de datos al constructor de la clase persona. La verdad que es un problema que no se estén mostrando los errores, pero lo podemos arreglar fácilmente. Simplemente tendríamos que añadir el siguiente código al inicio de nuestro archivo. Con esto lo que hacemos es modificar la configuración de nuestro programa PHP, de la configuración que tenemos para PHP. No nos preocupemos mucho más, pero es simplemente para decirle que queremos mostrar los errores y que queremos mostrar toda la información para saber que si algo falla lo vamos a mostrar en pantalla. Esto es muy útil para cuando estamos desarrollando. Cuando estamos en un entorno real de producción donde todo el mundo va a ver la aplicación, es buena idea desactivarlo. Pero mientras estamos programando, es buena idea mostrarlo. Los frameworks de hoy en día que utilizamos para programar ya vienen configurados para dependiendo del tipo de entorno mostrar o ocultar la información. Fíjate que ahora al actualizar nos dice fatal error y un count argument count error. Es decir, tenemos unos cuantos argumentos en la instancia de la clase persona y le estamos pasando cero y justamente espera tres. ¿Sí? Exactamente está esperando tres argumentos, que son el id, el nombre y la edad. Por lo tanto, aquí le tendríamos que dar el id. Fíjate que ya nos aparecen aquí todos los parámetros. El id sería el 1, el nombre sería Israel y la edad sería 39. Si hacemos esto y guardamos y actualizamos, fíjate que ahora nos sale conforme la clase persona sea construido, pero el id es nul, el nombre es nul y la edad es nul. ¿Por qué si nosotros le hemos pasado todos los datos? Porque no estamos accediendo, mejor dicho, no estamos estableciendo todos los datos que tiene esta clase. ¿Cómo podemos acceder y modificar todos estos datos? Pues tanto en PHP como en lenguajes que están orientados a objetos, también con JavaScript, tenemos una palabra clave reservada, súper importante, que es this. This nos permite acceder a lo que tenemos dentro de nuestra clase, en este caso. Y dentro de nuestra clase, utilizando el puntero, tenemos, entre otras cosas, el id. Aquí podemos ver que tenemos un identificador y podemos igualarlo al id que le estamos pasando. Lo que estamos haciendo es que cuando se cree la clase persona, le estamos pasando un identificador y este identificador lo estamos estableciendo con el id de esta clase. Vamos a actualizar y fíjate que ahora el identificador ya no es nul, sino que tiene el valor 1. Lo mismo podríamos hacer con this, nombre, lo igualamos a la variable nombre. Fíjate que cuando hago this id, sin el dólar delante, me estoy refiriendo a este dato de aquí. Y cuando lo igualo al id, estoy utilizando este valor de aquí. Así que esta sería como la variable y este sería el valor. Y este valor de aquí es justamente el que le estoy pasando al momento de crear la clase persona. Si actualizo, ahora el nombre también queda establecido. Y exactamente lo mismo, this edad igual dólar edad. Y si actualizamos, ya tendríamos la clase persona completa. Bien, ahora volvamos un poquito hacia atrás y recordemos cuando decíamos que teníamos estos datos de ámbito público. ¿Qué significa? Pues que en lugar de hacer un vardam de la clase persona, podría decir, eco, la edad de la persona es persona y accedería a la variable, en este caso a la propiedad edad de la clase. Si actualizamos, nos dirá que la edad de la persona es 39, porque nosotros hemos establecido la edad de esta persona dentro del constructor, que es quien se llama cuando creamos la instancia con new persona, y le hemos pasado el valor 39. Ahora imagínate que yo en lugar de public, utilizará private, es decir, privado. Si actualizo, queremos que esta propiedad sea privada, no sea pública. Si actualizo, nos dirá que tenemos un error y que no podemos acceder a la propiedad privada edad en nuestra clase. ¿Por qué? Porque una propiedad privada queda encapsulada dentro de la clase y solo la va a poder utilizar esa clase. No se va a poder utilizar desde fuera. Lo mismo pasaría si la defino de ámbito protected, protegida. Si actualizo, me va a decir que ahora la propiedad es de ámbito protected y que yo no puedo acceder desde fuera. Pero sí que podría acceder al id, porque el id sigue siendo de ámbito público. Así que ahora me diría que es uno, pero realmente estoy utilizando el identificador. Vamos a cambiarlo a protected y vamos a cambiarlo a protected. Siempre que crees una clase, en el 90% de los casos, vas a crear todos los datos encapsulados. Vas a abstraer la información de tu clase para exponerla a través de una cosa que se llaman getters y setters. Los getters nos permiten, en este caso, obtener la información. Información que no puede ser accedida desde fuera. Por ejemplo, para crear un getter para obtener la edad, definiría un método public function getEdad. O le podría llamar también, por ejemplo, si quisiera obtener edad. Esto sería un getter para poder obtener la edad de la persona. ¿Y qué es lo que haría? Haría un return. Retornaría la información, al igual que hacíamos con una función, de thisEdad. Por lo tanto, ahora, en lugar de hacer esto, lo que haría sería la edad de la persona es punto y utilizaríamos persona, obtener, edad y lo llamaríamos como si fuera una función. Realmente no es una función, pero vamos a ver el resultado. Y ahora nos dice la edad de la persona es 39. Por lo tanto, yo no puedo acceder a este dato desde fuera directamente, pero sí puedo crear algo que parece una función de ámbito público, es decir, nos deja acceder desde fuera. Tiene la palabra function, es decir, parece una función, y le damos un nombre para poder acceder desde fuera. Para poder acceder tenemos que utilizar la clase, puntero, y el nombre de la función, entre comillas, utilizando los paréntesis. Dentro de una clase, una función no es una función. Dentro de una clase, una función se le conoce como método. Y tenemos distintos tipos de métodos. En este caso sería un método de ámbito público que vamos a poder llamar desde fuera. Y son con los que nosotros vamos a poder trabajar. Pero si quisiéramos también podríamos definir este método de ámbito protected. Y si actualizamos, tendríamos el mismo error, que no podemos llamar al método de ámbito protected obtener edad, porque no tenemos acceso desde fuera. Al igual que las propiedades, los métodos que son de ámbito protected o de ámbito privado, no pueden ser accedidos desde fuera. Así que si quisiéramos acceder también al identificador, obtener id, haríamos un return de this id. Y para obtener el nombre, obtener nombre, haríamos algo parecido. Esta sería una clase persona sencilla, pero que hace todo lo que tiene que hacer. Tiene propiedades de ámbito protected, que no pueden ser accedidas desde fuera. Tiene un constructor para crear una nueva instancia de una persona. Ahora vamos a crear más. Tiene getters para poder obtener la información. Y dentro del constructor directamente generamos los setters, podemos decir. Es decir, establecemos la información que queremos generar al momento de crear esta clase. Al igual que tenemos aquí la edad de la persona es tal, lo que podríamos hacer también es crear otra persona. En este caso tenemos a la persona Israel, pues vamos a crear ahora, por ejemplo, a Vanessa. Vamos a poner 41 y el identificador vamos a poner que es 2. Le vamos a llamar directamente Vanessa. A este le vamos a llamar Israel. Israel y aquí vamos a poner Israel. Si actualizamos, veremos que el resultado es el mismo. Pero lo mejor es que ahora puedo duplicar esta línea y poner la edad de la persona es... Y puedo poner la información aquí, de esta forma. Y en lugar de la edad de la persona, la edad de... Vamos a concatenar. Israel. Obtener nombre. Concatenamos. Es obtener edad. Lo que conseguimos con esto es que si actualizo, ahora nos va a decir que la edad de Israel es 39. Y lo que nos faltaría ahora es hacer un eco con un salto de línea para poder ver las dos líneas que estamos poniendo. Y ahora abajo nos pondría la edad de la persona. Podríamos coger esta línea, duplicarla aquí abajo y en lugar de Israel utilizaríamos la otra persona. Si actualizamos, ahora nos cambia los datos. Es decir, es una forma de crear distintos objetos, distintas cosas que vamos a utilizar en nuestro programa. Si estos fueran productos, podríamos crear una clase de producto y tendríamos, por ejemplo, una clase de cursos. Tendríamos un curso de aprender a programar desde cero, un curso de HTML, un curso de bases de datos. Y todos los cursos tendrían un identificador, tendrían un nombre, tendrían un precio, tendrían un campo que podría ser un booleano para saber si es un curso gratuito o no. Y tendrían una serie de cosas que luego, simplemente utilizando un bucle, una estructura de control iterativa, un for each, por ejemplo, tendríamos la capacidad de mostrar toda esa información de la forma que nosotros necesitáramos. Y esto al final es una clase. Las clases son mucho más complejas que esta, pero con el tiempo se va aprendiendo todo lo que puedan necesitar. Al principio, simplemente tienes que saber que una clase está compuesta por propiedades, que tiene un constructor o puede no tenerlo, no es obligatorio, normalmente sí, y que podemos definir métodos de ámbito público para exponer la información que ha sido abstraída por esta clase y que queremos proteger. De esta forma tan sencilla, podemos crear este tipo de lógica dentro de PHP trabajando con clases. Ahora vamos a ver un ejemplo con JavaScript. Vamos a definir una clase. Vamos a decir que tenemos la clase persona. Y vamos a definir en la clase persona, por ejemplo, una propiedad. Vamos a definir el identificador. Vamos a poner aquí public y vamos a poner id. Fíjate que public ya no nos permite escribirlo, así que no podemos utilizar el tipo de ámbito que va a tener esta propiedad. Simplemente deberíamos definir el dato identificador. Vamos a tener también un nombre y vamos a tener también una edad. Vamos a crear la instancia y vamos a decir que la constante persona va a ser una instancia de persona. Y vamos a hacer un document.write de utilizando json.strangify persona. Vamos a actualizar y fíjate que aparece un objeto vacío. No tenemos absolutamente nada porque aunque tengamos propiedades no las estamos utilizando. Vamos a definir el constructor y vamos a poner aquí el id, el nombre y también la edad. Vamos a actualizar y seguimos sin tener absolutamente nada. Vamos a decir que this id va a ser el id, que this nombre va a ser el nombre y que this edad va a ser la edad. Vamos a guardar, vamos a actualizar y seguimos sin tener nada. Vamos a decirle que el id va a ser 1, que el nombre va a ser Israel y que la edad va a ser 39. Vamos a actualizar y ahora sí. Puede ver que el comportamiento es el mismo que estábamos teniendo arriba. Es decir, tenemos propiedades, tenemos un constructor y ahora podríamos definir métodos. Por ejemplo, podríamos definir una función en esta clase y le diríamos que va a ser la función obtener nombre. Fíjate que si utilizamos la palabra función aquí va a fallar. Lo que podemos hacer directamente es definirlo de esta forma, obtener nombre, sin la palabra función. Así, lo que podríamos hacer directamente es hacer un return de this nombre. Y aquí abajo, en lugar de hacer esto, podríamos decir que la constante nombre va a ser persona. Y aquí podríamos acceder al método con punto obtener nombre. Fíjate que la sintaxis cambia. Aquí no utilizamos el puntero como en PHP. En lugar de utilizar el puntero, utilizamos el punto. Y persona podemos acceder al id, al nombre o a la edad. Y en este caso accedemos al nombre. Y aquí, en lugar de hacer un JSONStringify con esta información, vamos a decir que el nombre de, y aquí si queremos podemos concatenar, persona o mejor dicho nombre, el nombre es nombre. Y lo dejaríamos así. Vamos a actualizar y nos dice el nombre es Israel. O el nombre de la persona es, y el nombre que hayamos puesto es Israel. Ahora vamos a crear otra persona. La podemos crear directamente aquí abajo. Podríamos poner persona 2. Vamos a poner de nuevo Vanessa y vamos a poner 41. Lo ponemos todo aquí abajo como lo teníamos puesto y vamos a poner nombre 2. Persona 2, obtener nombre. Estamos accediendo a esta información. Y el nombre de la persona 2 es, y recordemos hacer un document.write de un salto de línea para que la información se muestre bien. Si actualizamos, fíjate que nos dice el nombre de la persona es Israel, el nombre de la persona 2 es Israel. Por lo tanto, no estamos utilizando los datos correctamente. Le hemos dicho nombre 2 y lo tenemos que utilizar aquí también la variable nombre 2. Ahora si actualizamos, fíjate que sí que sale la información correctamente. Por lo tanto, podemos tener una clase con propiedades, podemos tener un constructor y podemos tener funciones. Y dentro de la clase se los conocen como métodos. Ya puedes ver aquí que pone method. Y podemos definir la lógica que queramos escribir aquí. Podríamos utilizar una estructura condicional, una estructura iterativa. Podríamos hacer lo que quisiéramos para poder sacar la información u obtener la información. Los objetos y las clases son superpoderosos. Y los vas a utilizar muchísimo en tu día a día como programador. Te lo digo porque yo los utilizo muchísimo. Los utilizo prácticamente cada día. Y esto es muy típico. Cuando creamos una aplicación web, siempre trabajamos con clases. Cuando creamos un servicio para consumir una API, por ejemplo, de YouTube, siempre consumimos toda esta información a través de clases. Porque es la mejor forma de organizar nuestro código. Encapsulamos la lógica de algo concreto para que se encargue de gestionar toda esa información y procesarla de una forma sencilla y ordenada. Tanto en PHP, como en JavaScript, como en Python, como en Ruby y como en Java y cualquier otro lenguaje que puedas conocer a lo largo de tu vida como desarrollador. Bien, así que nada, sin más me despido. Espero que te haya gustado esta sección de objetos y clases y seguimos. Un saludo. Bien, así que nada, sin más me despido.